Buenas noches a todos. Iniciamos la conferencia post-partido con el profesor Raúl Gutiérrez. Si tiene alguna pregunta, por favor, de levantar la mano, por favor. Adelante. Muchas gracias, profesor Sergio Treviño de Fox Sports. Estamos en vivo para la última palabra. ¿Con qué te quedas? Parecía que podían sacar el resultado al final, bueno, pues ahí cae el gol de rayados, pero estuvo muy parejo. Bueno, pues vuelve a ser otro tipo de frustración, ¿no? Distinta a la del partido pasado. Sin embargo, creo que hoy los muchachos encontraron más de lo que hemos estado planteando, de lo que hemos estado proponiéndoles en la cancha. Y sobre todo cuando modificamos, ¿no? Porque hubo un momento en el que Monterrey se nos va encima. Cuando ajustamos, me parece que el equipo se planta bien en la cancha y empieza a jugar como nosotros hemos pretendido. Entonces, te digo, es frustrante porque creo que hoy estábamos aspirando a algo más y el equipo también jugó para encontrar algo más. Pero esto no es de aspiraciones, esto es de goles, ¿no? Adelante, TUDN, por favor. Gracias, profesor. Raúl Diego Armando Medina de TUDN. ¿Cuál es la reflexión, tal vez, de estos partidos que ha estado al frente del equipo, de estos resultados? Que sobre todo estos dos que se le han escapado cuando parecía que tal vez merecía más Cruz Azul. No sé si usted siente eso, que ha sido demasiado castigo para la máquina tener un punto de estos últimos seis disputados. Pues probablemente sí, sí creo que al final comentaba con el compañero que no es de merecer. Creo que hay formas y no es lo mismo empatar como empatamos el partido pasado a esta derrota contra el líder del torneo. Bueno, entonces nosotros entendemos que este equipo todavía puede hacer mejor las cosas y seguimos proponiendo eso, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con tiempo de trabajo. Llevamos 13 sesiones con este equipo. Tenemos la calidad para tratar de explotarla y vamos a seguir sobre esa línea. Creo que hoy nos dejan muy buenos mensajes futbolísticamente hablando el equipo, pero no es suficiente y hay que apretar todavía más para lo que resta. Esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Por favor. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Oscar Gallardo de ESPN. ¿Quién considera que resultados como estos en donde se tiene por ahí el empate pero se dejan ir los tres puntos han afectado a que la afición azul deje de asistir a apoyarlos en el Estadio Azteca? ¿O cómo interpreta que la afición ha dejado de ir al Coloso de Santa Úrsula? Pues yo creo que es una situación, por ponerle un término genérica, ¿no? Los aficionados siempre quieren identificarse con su equipo, sobre todo cuando está del lado ganador y creo que hemos quedado a deber en ese sentido y estamos también con esa idea, ¿no? Porque creo que Cruz Azul tiene una afición muy fiel, que también exigente, a veces hasta de más, pero también tiene derecho a encontrarse con un equipo que sume, que le agrade, que muestre buen fútbol y estamos en ese proceso también de trabajo para mostrarle a toda esa gente que el equipo tiene ese empuje, tiene corazón y puede tener muy buen fútbol. Última pregunta, por favor. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches, Héctor Tello. Evidentemente el reto era complicado cuando usted lo asume y al pasar de los partidos y cuando el resultado no acompaña, la cuesta se ve más hacia arriba. Hoy, Raúl Gutiérrez ve todavía realmente la posibilidad de que Cruz Azul se meta, repesca, que pueda contender en esta apertura 2022. Pues mira, yo hablaba de esa frase de Yogi Berra, ¿no? De que no se acaba hasta que se acaba, porque pueden pasar muchas cosas. Estos torneos siempre se dan de esa manera y se pueden combinar cosas a favor nuestro. Eso, vamos, hay que vivirlo y lo que no podemos dejar de hacer es trabajar y luchar hasta que termine el torneo. Eso también es algo que ya hemos hablado con los muchachos y que estamos comprometidos a eso, ¿no? A ese trabajo y a cerrar como tenemos que cerrar. Y los resultados, si nos llevan a zona de Liguilla, van a ser bienvenidos y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, sigue siendo tiempo de trabajo para nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. Listo.